Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos aquí para informar lo de mi Twitter, ¿no? Que es que para las personas que dicen, ay, ¿será que sí es él? Ay, ¿será que sí es él? ¿Por qué no lo certifican? Ay, ¿qué es la certificación? Entonces, entonces, miren, ahí está mi Twitter es arroba López Andrés, ese es mi Twitter. Ahí está aquí la serie Fresa, el insulto subrepticio del día, que está también el mundo se divide en dos, también están los pensamientos López Mal, entonces, ahí toda la gente que me sigue puede seguirme aquí, para que las boletas, que dónde se presenta, que cuándo va a volver, que esto, que yo le respondo, que le mando la foto, que para la foto con López, todo eso ahí está en Twitter. Entonces, ahí está, ¿sí o no? Sí, vamos, eso, miren, aquí está Spock, y aquí está Kirk, dice, oh, sí, Long Live and Prosperity, y el otro le dice, sí, engage, engage, y todo, y se van a la velocidad luz, entonces, sí, a la Warp Velocity, Warp, Warp Velocity, y entonces, ahí estoy, en el Twitter, ¿sí? Twitter, véalo, el Twitter López Andrés, en el Twitter, listo, hay que darle quieto para que no, para que no me confunden, ¿no? Listo.